A poco más de 17 meses de terminar su sexenio, Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Turismo Federal, Miguel Torruco, dijo que el presidente de México incumplirá la promesa de mudar a la CETUR a Chetumal. El proyecto está cancelado. La pandemia trastocó los planes sexenales y ya no podrá hacerse efectiva la descentralización del CETUR y no hay tiempo ni forma de cumplir esa promesa. Miguel Torruco el año pasado dijo que la descentralización del CETUR necesita un presupuesto de por lo menos 1.500 viviendas para los empleados y unos 170 millones de pesos para concretarse y manifestó que no tenían el presupuesto para hacerlo. Quintana Roo cumplió con todos los requerimientos para albergar la Secretaría de Estado, pero tendrá que seguir esperando o quizá ya nunca será una realidad. Soy Claudia Espinosa para Cancún Channel Contrapunto Noticias Chetumal TV. Gracias por ver el video.